Mientras Dios te salga Dios me preste vida y el trabajo así siga A los míos no dejaré de ayudar En Los Ángeles ausentralo peleas En Las Vegas penijanas que bien nos tratan allá En un buen hotel después de andar chambeando Quiero relajarme un rato Eri prende el gallo ya Y ya conozco el movimiento y desconozco el miedo He subido, he bajado, me verán No ocupo más que a mi gente Y el coqui bien al pendiente Cuentos grandes a que hay ganas de chambear De norte a sur de este a oeste Movemos el color verde y nadie nos parará Y ya estamos adentro, estamos en el robo Quiero que toque un norteño Empezar a recordar Por el email muchos me conocen ya Y venimos bien jalados No me olvido del pasado Nayarit mi raza no voy a olvidar Tanta me gusta o la debida recia Quiero empezar ya la fiesta Y en mi rancho es buen lugar Con una muchacha guapa por un lado Apenas voy empezando Tráiganme un buen coñac Saludos al primo Mario Ahí seguiremos mandando A Carolina Norte Llega calidad Camaro super cargado O ese rete chicoteado Mi corrido escucho y la velocidad Hoy me despido Emilio Rocha conocido Y en Los Ángeles transito Un L en mi mano Sé mis pasos y siempre me ando cuidando Sé que un día reiremos de esto Les afirmo esto acaba de empezar